Mi nombre es Héctor Rodel Bernabé Santiago, soy promotor cultural aquí en el municipio de Papantla, egresé de la Universidad de la Huasteca de Veracruzana con la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y actualmente estoy estudiando la carrera de licenciatura en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural aquí en el municipio de Papantla. Folleto Papantla nace con la finalidad de difundir la cultura precisamente del municipio, así como también del México prehispánico y tenemos varias secciones para ello. Folleto Papantla es una edición mensual con diversos apartados culturales, ambientales e investigaciones que los colaboradores realizamos y difundimos al mismo tiempo. Folleto Papantla está integrado por cuatro personas, que es Virginio Osiris Beltrán y Ricaño, David Ramírez Morales, Rolando García de la Cruz y un servidor. Mi nombre es Virginio Osiris Beltrán y Ricaño, soy licenciado en Pedagogía y licenciado en Educación Primaria, formo parte de Folleto Papantla y como promotores culturales también manejamos las redes sociales, el Facebook principalmente, ahí podemos nosotros transmitir en vivo y también programas grabados en donde hablamos de varios temas culturales, nos dedicamos a grabar programas artísticos y culturales como presentaciones de libros, danzas, exposición de pinturas, de esculturas, de aquí de Papantla y de los alrededores. Actualmente nosotros imprimimos un tiraje de 350 folletos y los imprimimos, los engrapamos, el proceso es algo laborioso porque también se tiene que diseñar bien lo que es la página. Actualmente Folleto Papantla ha evolucionado mucho de ser una revista de blanco y negro a ser una revista de color. Estas distribuciones las hacemos en diferentes estancias locales como por ejemplo lo que es la zona arqueológica del Tajín y en diversos puestos de revistas. Actualmente también ya tenemos la colaboración de un hotel en el cual también ahí se pueden encontrar Folleto Papantla aquí en el municipio. Como promotores culturales tenemos una gran responsabilidad con nuestra sociedad. Este proyecto inició de manera independiente con inquietudes de las cuatro personas que colaboramos. Como promotores culturales esta responsabilidad recae en fomentar la lectura y en cambiar el entorno mediante la transformación que podemos hacer con nuestro medio, con nuestras actividades de entrevistas y de asistir a eventos culturales y artísticos, de entrevistar a diversas personalidades como por ejemplo el escultor Solí, Pablo García García, escritor, Rogelio Ticante, artista plástico, Eric Galí, coordinador, director del Centro Cultural Teodoro Hurtano. Independientemente de las entrevistas también nosotros nos encargamos a la difusión de todas las artes culturales existentes aquí en el municipio de Papantla, así como también a los eventos de diferentes índole. En este caso, como ya lo mencionamos, somos promotores 100% culturales. No nos enfocamos a lo que es la política ni nada de eso. Sí, siempre y cuando nosotros tratamos de alzar al artista. Por ejemplo, nosotros hemos sido invitados al Centro Cultural Teodoro Hurtano, donde se han presentado diversos libros, obras teatrales, talleres, en los cuales hemos asistido nosotros para poder dar su difusión. Así como también en Cumbre Tajín, donde se realiza la salvaguarda de las tradiciones de Papantla. Incluso en el municipio de Poza Rica, donde también hemos colaborado con Casa de Cultura y otros municipios más cercanos, como los de Sosocorco, Coyuzquihui. Dentro de las redes sociales tenemos la página de Foyeto Papantla, así como también un perfil del mismo nombre, Foyeto Papantla. Cabe mencionar que en el perfil subimos todas las actividades que hay dentro del municipio y de otros estados. Asimismo, en nuestra página de Facebook, como es arroba Foyeto Papantla, sacamos un streaming cada ocho días, los sábados, en punto de las siete y media de la noche, donde se hablan diversos temas culturales, como ya, como algunos pasados que han sido de patrimonio cultural inmaterial, asimismo también de la denominación de origen, entre otros temas generales para el acervo cultural. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen y que siempre están al pendiente de lo que nosotros hacemos. Asimismo, invitar a todos a que nos den like en la página de Foyeto Papantla para seguir nosotros con nuestra labor de difusión cultural y asimismo tener ese gran acervo que nos caracteriza como promotores culturales. Agradecemos al IBEX y agradecemos el espacio dado al Museo Teodoro Cano. Gracias.